Líderes de Mateo en la Liga Meridiana Hernando Arredondo comandando a los torreteros 433 juega para el equipo de la Madero en segundo lugar el Rayito López de comisarías 412, Fren Espinoza también de comisarías 400 y Ricardo Vázquez del equipo de comisarías 395 Humberto Sosa estaría de líder pero le faltan dos turnos para poder calificar en esa posición. En cuadrangulares Hernando Arredondo es el líder, lleva seis, el juega para los rookies de la Madero en segundo lugar, Leo Arauz de Cordemex con cinco y también de Cordemex en tercero con cuatro, Julián Castro. Carreras producidas, Carlos Morales de los Diablos de la Bocorques aparece en primero con catorce, Efren Espinoza viene en segundo de comisarías con trece, Ricardo Vázquez, Ray Torre Junior, Hernando Arredondo y Leo Arauz de comisarías Pacatún, Pacatún, Madero y Cordemex están empatados en tercero. Más arrobadas, Yadier Drake del equipo de la Bocorques aparece primero con siete Néstor Segovia de la Madero y Alejandro Pech de Pacatún tienen cuatro lo mismo que Santiago Cuchín empatados en el segundo lugar. En picheo la efectividad la comanda, Geoffrey Martínez el venezolano de Cordemex que tiene cero sesenta y uno de promedio de carreras limpias, Sergio Lizarraga viene en segundo con uno treinta y ocho de la Morelos, Raúl Barrón de comisarías y Alberto Góngora también de comisarías en tercero y cuarto con dos treinta y dos cuarenta y nueve, Víctor Espinoza de la Bocorques aparece en quinto lugar con dos sesenta de promedio. En juegos ganados el líder Javier Martínez lleva cuatro del equipo de Pacatún y con tres en segundo lugar Raúl Barrón del equipo de comisarías y Omar Nieblas de la Morelos. En ponches Nieblas del equipo de la Morelos lleva treinta es el líder Javier Martínez de Pacatún va en segundo con veintiséis, Geoffrey Martínez de Cordemex en tercero con veinticuatro, Gerardo Ramírez de la Bocorques con veinte, va en cuarto y en quinto Osvaldo Verdugo de Cordemex con diecinueve juegos salvados, Arturo Florentino de Pacatún es el líder con tres, Luis Navarro de la Bocorques tiene dos y hay varios empatados con un rescate. Los juegos para este fin de semana, la semana número seis, los diablos de la Bocorques se enfrentan a los senadores de la Morelos, se juega en el campo de la Bocorques el sábado y en la Morelos el domingo. Los constructores de Cordemex ante los azulejos de comisaría se juega el sábado en Cordemex, atención, sábado en Cordemex y el domingo en Tamanché y los rookies de la Madero contra los zorros de Pacatún se juega el sábado en Pacatún y el domingo en la Madero. A través de Cipse Deporte Radio vamos a tener este fin de semana el sábado desde Cordemex, constructores contra azulejos y el domingo desde la Morelos senadores contra los diablos. El standing está así como ya hemos repasado, de líder el equipo de los diablos de la Bocorques, tiene medio juego sobre senadores, azulejos y constructores, un juego atrás los zorros de Pacatún y luego a tres y medio los rookies de la Madero, así está la liga meridiana de invierno.